Los que están alentando a que haya manifestaciones en Cuba no quieren para Cuba un bien de salud. Recuérdense que sus principios, su modelo es el modelo neoliberal, es la privatización de los servicios de salud, es la privatización de los servicios médicos, es la privatización de la educación, es que cada cual se salve como pueda, que puedan acudir a la salud los que tengan dinero. Nosotros no vamos a entregar la soberanía, ni la independencia del pueblo, ni la libertad de esta nación. Y aquí también ratifico que habemos muchos revolucionarios en este país, en este pueblo, que estamos dispuestos a dar la vida, y eso no es por consigna, eso es por convicción. Tienen que pasar por encima de nuestros cadáveres si quieren enfrentar a la revolución. Y estamos dispuestos a todo, y estaremos en las calles combatiendo. Y sabemos que se están ostentando incidentes de este tipo, sabemos que en estos momentos hay masas revolucionarias, en las calles de La Habana también enfrentando elementos contrarrevolucionarios. Separamos a los habitantes de Cuba que puedan tener determinadas preocupaciones, pero no vamos a admitir que ningún contrarrevolucionario mercenario vendido al gobierno de los Estados Unidos, vendido al imperio, recibiendo dinero de las agencias, dejándose llevar por todas estas estrategias de subversión ideológica, vayan a provocar desestabilización en nuestro pueblo. Y habrá una respuesta revolucionaria. Y por eso también aquí estamos convocando a todos los revolucionarios del país, a todos los comunistas, a que salgan a las calles en cualquiera de los lugares donde se vayan a producir estas provocaciones. Hoy, desde ahora y en todos estos días. Y enfrentarla con decisión, con firmeza, con valentía. Como dije en el informe, en el discurso de clausura del Congreso del Partido, a la revolución la defendemos ante todos los revolucionarios. Y en la primera fila, los comunistas.